La Cacerolita de Mar 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 en época de apareamiento, donde el macho va sobre la hembra para la playa y ella pueda depositar sus huevecillos. Es más o menos el ciclo reproductivo como las tortugas. Ella va a cavar un hoyo de aproximadamente 25 centímetros de profundidad y va a depositar aproximadamente 2.000 huevecillos, principalmente en luna llena. Y bueno, pues mucha gente a veces las confunde y piensan que es su hijo o su bebé. No, es el macho que le está acompañando para el apareamiento. Y bueno, pues otra cosa muy importante que les puedo hablar de ellas, pues es que son organismos muy importantes a nivel ecológico, sobre todo porque hay una ave migratoria marina que se alimenta de sus huevecillos. Y ya de ellas en estado adulto se alimentan los cocodrilos, las tortugas, los tiburones, entre otras especies. Sirven en la cadena alimenticia. Ahora, en el campo medicinal también son muy valiosas. En Estados Unidos hay una industria farmacéutica que se dedica a la extracción de la hemolinfa, o sangre, ¿sí? La sangre en este organismo pues es de color transparente dentro de su cuerpo, pero al tener el contacto con el oxígeno se torna de color azul y esto va a ayudar a detectar contaminantes en dispositivos médicos y vacunas. Ahorita son una especie muy valiosa que nos ha ayudado a nosotros para saber si una vacuna se nos puede colocar o no, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y bueno, pues, ¿qué más les podría yo decir de este extraordinario animal? Quiero decirles que en Estados Unidos se les conoce como cangrejarradura, más sin embargo no es un cangrejo, es un merostomado. Y está más emparentado con las arañas que con los cangrejos. Y bueno, pues es un organismo que debemos de proteger. Su problemática actual sobre todo es porque se le está extrayendo como sebo en la captura de pulpo. Básicamente ese es el mayor problema, además de que son organismos muy frágiles. Si tú los llegas a ver en la playa, por favor no los agarres. De preferencia, llévate mejor una bonita fotografía o admíralos cuando están nadando. Son realmente unas especies extraordinarias. Es como si tuvieras un dinosaurio en la actualidad. Por eso vamos a cuidarlas, a protegerlas y por todas las características que ya les dije. La gente, hay una práctica que se le conoce como baño maya y acostumbra agarrar la arena de la playa y untársela en el cuerpo. Les dicen que les va a cambiar el rostro, que se los va a dejar más bonito, más puro. No, no va a pasar nada de eso. Sin embargo, ustedes pueden estar dañando un nido los huevecillos que se encuentran dentro de él. Entonces vamos a evitar este tipo de prácticas. Y también vamos a procurar no caminar sobre la playa de manera ruda. También a veces, sobre todo en la isla de Holbox, hay paseos a caballo y pueden destrozar los nidos. Y no solamente de la cacerolita, también de las tortugas y de otras especies. Entonces, por favor, yo te pido que las conserves, las cuides. Ahora ya las conoces. No son dañinas, no tienen veneno como la gente piensa. No las pises porque también las puedes matar, las puedes dañar. Entonces, mejor vamos a cuidarlas y vamos a proteger nuestros recursos naturales. Para que nuestros hijos y los hijos de sus hijos puedan observar todavía estas maravillas naturales.